Hola hola que tal cuponeras, cuponeros, bienvenidos a un videito más estoy en Family Dolar porque hoy les quiero compartir algunas buenísimas ideas de compra para el día de mañana Bueno chicas pues se han dado bien bien perdida, ya no he mostrado ofertas para esta tienda pero pues la mayoría de ofertas que les muestro que tienen reembolso pues también pueden aprovecharlas en esta tienda Entonces chicas vamonos por los primeros productos para nuestra primera día de compra Y bueno chicas estoy bien feliz porque pues les digo no les pude mostrar en la semana pero ahorita les voy a mostrar estas buenísimas ofertas ya en unos planes de compras para el día de mañana Estoy feliz porque tenemos ahora un buen reembolso para un producto chicas, va a ser una crema de Nivea Ya ven que pues es bien difícil bien que tengamos buenos reembolsos para esta tienda Entonces vamos a agarrar una de estas, de hecho estas ya están más caras en dólar general chicas Aquí estaban, aquí siempre los precios eran unos centavitos más arriba Esa dice que tiene el precio de $5.50, ahorita vamos a checar de todas formas Pero se me hace raro a veces ver productos más económicos aquí que en dólar general Ya se nos quedó abajo en dólar general los precios, ya he visto varias veces que pues salen a veces más económicos aquí Pero bueno vamos a agregar una de estas y estas tienen el precio de $5.50 Les digo es el precio que muestra, ahorita vamos a checar También chicas vamos a agregar las dos cremas de vaselina En esta tienda es donde yo voy a estar haciendo mi oferta ¿Saben por qué? Porque miren aquí si hay más Bueno las de hombre creo que también están en dólar general, no sé Pero miren aquí si hay más que en dólar general Entonces vamos a agregar la cantidad de dos Ya no sabemos la oferta, ok, dos Y déjenme checar el precio en esta tienda Aquí si está más caro, miren $4.50 Ay ahorita están en $2.07, miren Dejen ver de cuándo es la oferta Todavía califican $2.07, entonces sí chicas Conviene mejor llevarlas aquí, ok, $2.07 No se vayan a equivocar y pongan de $4.50 cada una Y al final no les vayan a salir las compras Recuerden que por unos centavos menos que tengamos mal ahí de los $25 Nos va a quedar, no nos quitan el cupón, ok Entonces vamos a agregar los dos Y pues les vuelvo a repetir Conviene mejor aquí en esta tienda Ahora chicas voy a buscar un body wash del dólar Para ese chicas Ya estuvo el cupón desde la semana pasada Entonces espero yo que ustedes lo tengan Hay uno que está ahorita por $5, ok Creo que son estos Déjenme checar rapidito para agregarlo Si no pues para cambiarlo, ok No me quiere escanear Ay no sé por qué no quiere chicas Ok, esta sí es este, miren de $5 Entonces vamos a agregar estos Ya que tenemos pues ahorrados ya Y en descuentos ya automáticos Son $0.50 Entonces vamos a agregar uno También chicas vamos a agregar un paquete de POIS Esta vez sí tenemos cupón digital Chicas y también tenemos reembolso en Ibota Entonces vamos a aprovecharlo, ok Miren el cupón es este De una vez se los voy a mostrar Para que vean las que califican, ok Pueden agarrar cualquiera de estas Obviamente vamos a agarrar las de $6.50 Y pues yo voy a agarrar esta, ok Estas que tienen el precio de pues $6.50 Y aquí nos falta un dólar chicas Un dolarito para completar Pueden agregar lo que ustedes gusten Yo voy a ver que encuentro aquí de un dólar Bueno voy a agregar este Tiene el precio de $1.25 Son $0.25 centavitos más No importa Yo voy a estarlo agregando solamente para completar la compra Y así se nos completa chicas Entonces ahora sí déjenme les muestro Los cupones digitales para cada uno de estos Para la Nivea no hay cupón digital, ok Para la Nivea no hay Pero tenemos reembolso que los voy a mostrar al final, ok Entonces para esta tiene precio de $4.50 Pero están en 2x7, ok No aparece el cupón Entonces eso es lo que no me gusta de esta tienda Que siempre uno tiene que ir directo a buscar los cupones Va a ser este, ok 4 de descuento en la compra de 2 Escaneo y miren ahí está que sí califica Entonces ahora para esta del DOC Y vieron que para este sí apareció Ay, no Entré al mismo cupón de las vaselinas Y escaneé Por eso salió que no Pero miren Este tiene el precio de 5 Cupón digital de $1.50 en la compra de 1 La verdad es que esta vez van a estar bien buenas las ofertas Chicas, a veces que no sé ni qué ofertas buenas mostrarles Pero esta vez sí va a estar bueno, ok Y esta Precio de $6.50 No está el cupón Nuevamente Tengo que ir a buscarlo Ok, chicas El cupón digital no me califica para estos Yo me dejé ir nada más por lo que calificaba para el reembolso en Shopmium Entonces no vayan a agarrar estas, ok Si quieren el reembolso en Shopmium Sí se los van a dar para esas Pero cupón digital no Solamente califica para estas Bueno, califica para más de las de $15.65 Yo les mostré cuáles califican Entonces vamos a agregar estas Que son las más económicas, ok Siempre tratamos de buscar las más económicas Es el mismo precio, ok Entonces ahora sí déjenme ir a la aplicación Y al momento de escanear A ver si nos aparece el cupón, ok Me equivoqué ahí, sorry Me equivoqué $6.50 Cupón digital de $1.50 de descuento en la compra de 1, ok Entonces van a ser estas Y pues para este no hay cupón Entonces chicas ya en total Nos dan $25.25 Descuento el cupón de $5.25 del día sábado $4.00 para las cremas vaselina $1.50 para el body wash $1.50 para las toallas Quedando en total a pagar de $13.25 Antes de los impuestos Pero Shopmium chicas O Amazon Alexa La que ustedes gusten Nos va a reembolsar para las vaselinas Recuerden la oferta Va a ser aquí o en dólar general Solamente una vez es el reembolso Pero si lo van a subir a Shopmium Y si tienen Amazon Alexa Pueden hacer otra compra en la otra tienda Y subir el recibo a Amazon Alexa Entonces $4.00 de reembolso en la compra de 2 Y también para las toallas Para las toallas también hay reembolso Aquí está activo la oferta $1.50 de reembolso en la compra de 1 Aquí están las tiendas para las que no califica Entonces en total de reembolso Son 4 de las cremas $1.50 de las toallas Son $5.50 Ok lo descuento Y nos queda la compra por $7.75 Pero también tenemos reembolso y bota Y yo sé que si se los van a reembolsar Porque es más sencillo Es de subir el recibo Y pues no va a haber problema De como en dólar general Que algunas se los regresan Algunas otras no Porque ya utilizaron un cupón digital Entonces chicas Miren voy a escanear Este de aquí Miren Este Es la Nivea Ok Pueden llevar más si ustedes gustan Yo solamente agarré $1.00 de cashback Límite de $5.00 Y pues solamente llevamos una Vamos a checar que sí califique Ok Ahí está que sí Entonces Descuento esos $2.00 Lo voy a descontar de una vez Nos queda por $5.75 Pero todavía nos faltan las POIs Ok Yo ya lo desconté Por lo regular Pues ya ven que hago la suma De todos los reembolsos Para una misma aplicación Pero Pues ya lo desconté Y aquí están Miren $2.00 de cashback Aquí están las tiendas Para las que aplica Y está Family Dolar Entonces descuento $2.00 Y al final Chicas Nos queda por $3.75 Dividido entre Incluyendo también este Dos Cuatro Seis Productos Nos queda por $62.00 Tiempo 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 de mostrarles Estas excelentes Ofertas Que nos pusieron Esta semana Aquí Pero vamos a aprovechar Un cuponcito Para los Old Spice Ya ven que en dólar general Tenemos uno de $5.00 de descuento En la compra de $3.00 Pues aquí está Muchísimo más Mejorada Chicas Aquí es en la compra De dos Ok Es en la compra De dos Se califican Los de $5.50 Entonces pues Me voy a llevar Esos Miren Ay a mí me encantan Estos Este aroma Son los únicos Dos Chicas Voy a agregarlos Para esta otra Idea de compras Espero que les sirva De mucho Que chicas Espero que Pues la verdad Los videos Que yo les esté Compartiendo Pues les estén Sirviendo De mucho Ok Vamos a agregar Dos Precios De cada uno De $5.50 También chicas Tenemos un cupón Igual de bueno Pero ahora Para los desodorantes Ok Los desodorantes Igual Para dólar general Está un cupón De $5 En la compra De $3 Igual aquí Tenemos De $5 En la compra De $2 Entonces chicas Los desodorantes De los Old Spice Está buena Está muy Muy buena A la compra Vamos a agregar De los De $6.25 Ok Yo voy a agregar La cantidad De dos Porque el cupón Es para los dos Ok Y me faltan Como un dólar Y centavitos Chicas Pues para completar Los $2.25 Entonces Pues como no quiero Pagar mucho Voy a agregar Un aparatito Del Fepis Y aquí está Chicas Es el Veintiúnico Es el Único Chicas Es el único Y pues con esto Nos completamos Ok Estos tienen El precio Dejen Dejen Checar Rapidito De $3 Creo que también De $3.25 No de $3.50 Ok Aquí es de $3.50 Entonces Dejen Muebladito Para mostrarles De una vez Los cupones Digitales Ok Ahí me poré El jabón ese No cuenta Ok Nada más Lo dejé ahí Ahí se me quedó Y pues aquí Nos pasamos Un poquitito De los $2.25 Pero no importa Ok Chicas Entonces Dejen Les muestro Los cupones Primero Para este Cupón digital De $2.30 En la compra De uno Ya saben Ya se las saben Chicas Para los desodorantes Precioso Es $2.25 Y esta Un cupón De $75 En la compra De uno Ese no Va a ser Este de $5 En la compra De dos Ok Y los Body Wash Tienen diferente Cupón Ok Es diferente Al de los desodorantes Cupón de $5 De desconto En la compra De dos Ya ahí En todo Esto Chicas Nos da Un total De $27 Se pasó Poquito No importa Voy a descontar El cupón De $5.25 Del día Sábado $5.00 Para los All Spice $5.00 Para los desodorantes Y $2.30 Para el Aparatito Quedando Total A pagar De $9.70 Ok Chicas $9.70 Y si Dividimos Los $9.70 Entre los $2.45 Productos Que llevamos Nos queda Cada uno Por $1.94 Yo sé Que van a decir Porque este Te va a quedar Por $1.94 Si con el cupón Y tal Quedan menos Entonces Si ustedes No lo quieren Dividir Nada más Lo dividimos Entre cuatro Productos Y nos queda Cada uno Por $2.42 Ok $2.42 Que se me hace Excelente Excelente La oferta Chicas Y si ustedes Quieren la compra Más baja Si no quieren Los desodorantes Bueno Yo voy a sacar Los desodorantes Porque son Los más Los más caros Ok Voy a sacarlos Y vamos a dejar Solamente los Borywash Ok Lo vamos a combinar Ahora Pero con Las cremas De la base Lina Ok Entonces Aquí está Miren Aquí hay más cremas Voy a agregar Ahora estas Estas tienen El precio De $4.50 Cada uno Ahorita están Dos por siete Ok En dos por siete No se les olvide Chequen también En sus tiendas Pueden preguntar A la cajera Si no lo tienen Marcado Para que luego No se vayan A equivocar Ahí con los Con el total Y a esta compra Vamos a agregarle La pasta Para esta tienda El cupón de $5 Para la pasta Pues no No hay Pero hay otro cupón Y pues con el reembolso Chicas También va a quedar Bueno Ok Entonces vamos Por esa pastita Además aquí Está un poquito En los centavitos Más barato Que en dólar general Y es esta Tiene el precio De $7 Y bueno Chicas Ahora sí Aquí ya completó Pues mis $25 Ahora sí Chicas Voy a mostrarles Los cupones digitales Para esta Creo que no aparece Al momento de escanear Bueno Como no aparece Ya mejor la busqué De una vez Va a ser este De $3 En la compra De una Ok Y estas tienen El precio De $7 Y vamos a ver Que si califique Pues para Que vean Que si califica Ok Nada más Que siempre Tarda Para las pastas No sé Porque aunque Tenga señal Siempre me tarda Bastante el internet En agarrar Entonces Miren aquí está Este producto Si califica Entonces Pues para los Para estos Ya saben Los cupones Chicas Les digo Para no hacerles El video Tan largote Ya saben 5 en 2 Para los Allspice Y 4 en 2 Para las vaselinas Ok Entonces Ahí tengo Un total exactito Los $25 Descuento Los $5 Del día Sábado 5 para los Allspice Y 4 para las vaselinas Ahí el 3 Se me anda olvidando Los 3 para Para la pasta Y nos queda Un total De $8 Ok Así Antes de Impuestos Y antes de Descontar También reembolsos Para las que no tienen Aplicaciones de reembolsos $8 Nos queda Ok Pero para las que Vamos a aprovechar El reembolsito En Shopmium O Amazon Alexa Se las recomiendo Mucho Ok Vamos a Recibir Reembolso Para esta pasta Vamos a agarrar Obviamente El de 5 Ok También hay uno de 3 Pero vamos a agarrar El de 5 Si ustedes Dejen checar El de 3 Si ustedes Ya la agarraron En $1 General Aquí está Otro de 3 Ok También Pero yo todavía Tengo el de 5 Entonces El de 5 Y para las vaselinas Pues ya se las saben $4 en la compra De 2 Ahí se me hace un total De 7 En reembolsos Ok De 7 De 9 Perdón Me fui con el de 3 Del reembolso De la pasta No son 5 De la pasta 4 de 4 4 de las vaselinas Son 9 Entonces Les cuento Los 9 Y esta compra Nos queda Totalmente Gratis Chicas Más una ganancia De 1 Dólar Ok Más una ganancia De 1 Dólar Chicas Excelente Excelente De oferta Yo creo Que les va a gustar Más esta Que la otra Que les mostré Con los desodorantes Pero si necesitan Los desodorantes También Pueden agarrarlos Ok O cambiar estos Por los desodorantes Como ustedes Quieran meter Ahí los productos Yo aquí Ya les estoy dando Unas buenas ideas Ya Si ustedes gustan Pues pueden aprovecharlas Bueno chicas Ahora vámonos Voy a dejar la pasta Vámonos Para donde está Todo lo de la lavandería Porque Aquí para las pastas No hay mucho cupón Como en Dólar general Aparte pues Están un poquito Más claras Y pues Esto es lo que Se me hizo mejor Chicas Ok Para Para esto Del cuidado personal Ahora si Vámonos A la lavandería Bueno La lavandería No A lo de la lavandería Y bueno chicas El primer producto Que voy a agregar Para esta oferta Para este plan de compras Va a ser uno de estos Del Tide Del Tide Pod Son los que tienen El precio De $10.50 Y traen Déjenme checar Es de $30 Unas Traen $78 18 paquetitos Perdón Me fui muy arriba 18 paquetitos Precio de $10.50 También voy a estar Agregando Chicas Unas toallitas Del cane De las que tienen El precio De $4.50 Ahora si está lleno Miren la otra vez Que les mostré No había nada Ahora si está llenito Entonces Una de estas Precio de $4.50 Son de las que traen $10.50 También voy a estar Agregando Un suavizante Ok Un suavizante De los que tienen El precio Creo que Sigue el precio De $7.45 Hay uno de $5 Miren Estaban checando Este S de $5 Por si ustedes Lo encuentran Ok Ya tiene tiempo Que lo pusieron En liquidación Entonces voy a agregar Uno de estos Y ya por último Para completar Nuestra compra Nos va a servir Este aparatito Del Ferris Block Aquí lo voy a dejar Por si lo necesito Para completar Unas compras Vamos a agregar Ese que tiene El precio De $3.50 Y así queda Nuestra idea De compras Entonces Voy a escanear Los productos Para esto Precio de $10.50 Y está un cupón De $3 Y uno de $3.50 Vamos a recortar Este de $3.50 Ok En la compra De uno Dejen checar Bien Porque ya ve Que luego Tiene sus mañas De que $3.50 Si compras uno O si compras Uno de estos O otro No sé si me explico Pero a veces Tienen que comprar Dos productos Para un cupón Tan bueno Como este Bueno Y para las toallitas Precio de $4.45 Ok Son $5.00 Menos Ok De lo que les dije Y está el cupón Digital de $1.50 De descuento En la compra De uno Para el Ferris Ya se la saben $2.30 En la compra De uno Y para El suavizante $7.45 Es el precio $2.00 De descuento En la compra De uno Ok Ya en todo Esto Menos Total De $25.95 Descuento El cupón De $5.25 Del día Sábado $2.00 Para el Suavizante $2.30 Para el Ferris Plug $1.50 Para las toallitas Y $3.50 Para los Tide Pots Entonces Chicas Para una oferta Para solamente Productos Del game Vamos a dejar El suavizante Vamos a dejar Las toallitas Y esta vez Si tenemos Otro cupón Aparte Del del suavizante Otro cupón Para el jabón Así que Vamos a agregar El jabón Que tiene el precio De $7.50 Es precio regular Ahorita Está por $7.45 Es el de 65 onzas El suavizante Pues es el de $7.50 Es de 90 onzas Ok Vamos a agregar Estos tres productos Y también vamos a agregar El jaboncito Que tiene el precio De $5.50 Por los centavitos Que nos están Quitando Para ese jabón Me van a faltar Ahora unos centavos Para completar Los $0.25 Entonces Voy a agregarlo así Y van a agregar Otra cosita Por ahí De $0.50 Un dólar Lo que ustedes Quieran Chicas Agregar Para poder Completar bien La compra Ok Porque se nos Completan Solamente $24.90 Busquen cualquier Otra cosita Ok Yo le voy a poner Otra cosa De $1 Voy a Déjenme Voy a poner Un jaboncito También del game Está tapado Aquí Chicas Imposible Alcanzarlo Entonces Ya saben Van a agregar Uno Y yo Ya voy a Hacer la cuenta Con el jaboncito Aunque no lo Tenga aquí Ok Entonces Ahora sí Vamos a mostrarles Los copones Digitales Que hay Para estos Productos Para este Ya saben Casi siempre Son los mismos Ok Precio de $7.45 Cupón digital De $2 De descuento En la compra De uno Para este Más pequeño Precio de $5.50 No aparece El cupón Pero va a ser Este de $1 Ok En la compra De uno Escaneo Para que vean Que si califica Y ahí está Para las Para las toallitas Ya saben Que está El de $1.50 Que les mostré Ahorita Y para este Otro $2 Ok Y más aparte De esto Chicas Pues agregué El jaboncito No hay cupón Para ese Vamos a mover de aquí Porque andan Acomodando Sus cosas Aquí Ok Ok Chicas Ya me moví Entonces Tenemos un total De $25.90 Agregando el jaboncito De $1 Ok Descuento el cupón De $5.25 Del día sábado $2 Para el suavizante $1.50 Para las toallitas $2 Para el jabón Más grande Y uno Para el otro Más pequeñito Queda un total A pagar de $14.40 Ok Chicas Dividido entre Dos Cuatro Productos Nos queda Cada producto Por $3.60 Todavía se me hace Arriba el precio Pero Si ustedes Por ejemplo No quieren Las toallas Pueden agarrar Si no quieren Un jabón Pueden agarrar La pasta Que tiene reembolso Que tiene también Cupón digital O otro producto Chicas Que tenga un buen Cupón digital Y un buen reembolso Para que pues Así les quede Más baja la oferta Ya con ese reembolso Ok Chicas Y para otra oferta Chicas Voy a estar Ahora agarrando Un jabón De estos Del Tide Tienen el precio De $9.95 Centavos También voy a agregar Unos Game Flings Que ahorita Están por $4.45 Van a ser Estos De 10 onzas Traen 14 Ok El Tide Es el de 69 onzas Ok También Chicas Voy a estar Agregando Un Purex Estos tienen El precio Regular De $4.95 Ahorita Están por $4.60 Va a ser Uno de Estos Ok Vamos A agregar Uno Y ahora Chicas Voy a quedar Otra vez Corta Chicas Por algunos Centavos Pero que traigo El aparatito Por este Pagamos Nada más Ya Descondando Que están Como $0.90 Centavos Ahorita Checo bien Y voy a estar Agregando Este Dauni Chicas Es el que Está aquí En liquidación Por $4 Ok Ya tiene Rato Mucho Mucho Rato Que se Está En liquidación Entonces Lo voy A agregar Entonces Chicas Pues voy a Agregar También Este Ok También Vamos a Agregar Este Y pues Así Se queda Queda Nuestra Compra Y nos Pasamos Un Poquitito Ok Y bueno Chicas Ahora Si les Voy a Mostrar Los Cupones Digitales Para Cada Uno De Estos Productos Para Este Chicas Tenemos Un Un Buenísimo Cupón No Quiere Scanear 460 Es el Precio Cupón Digital De 1.25 En La Compra De 1 Ok Para Los Que Precio De 4.45 Cupón Tenemos Dos Vamos A Utilizar Uno De Un Dólar Bueno Pues Nada Más Se Este Cupón Digital De 3 Dólares De Descuento En La Compra De Uno Y Para El Down Precio De 4 Cupón Digital De Un Dólar Ok Es Este Chicas El Que Está En Liquidación Para Este Ya Saben Cupón De 230 Entonces Tenemos Un Total De 26 Con 50 Menos Los 5 Dólares Del Día Sábado Del Cupón De 5 25 Menos 1 25 Para Los Game Flings 3 Dólares Para El Tide 2 30 Para El Aparatito Del Ferris Y Un Dólar Para El Down Y Quedando Total A pagar De 12 Dólares Con 95 Centavos Que Está Excelente Excelente La Compra Ok Chicas Aquí Está Otra Opción Si Están Necesitando Suavizante Aquí Está Otra Buena Opción Y Bueno Chicas Pues Aquí Les Dejo Unas Excelentes Ideas De Compras Unos Excelentes Planes De Compras Los Que Ya Saben Que A mí Lo Personal Pues Se Me Hace Mejor Sabemos Que Tenemos Cupones Digitales También Como Para Los Tides Los Más Grandes Y Para Muchos Otros Productos Pero Pues Como Se Me Hace Como Que Van A Quedar Más Caros Chicas Si Llevamos Solamente Productos Grandes Entonces Pues Esas Son Mis Opciones Son Mis Ideas De Compras Espero Que Les Sirva A Ustedes De Mucho Que Las Puedan Utilizar Para El Día De Mañana Y Pues A Prepararse Que Mañana Se Va A Poner Muy Muy Bueno Bueno Cuponeras Cuponeros Yo Los Dejo Nos Vemos En Un Próximo Videito Bye